El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio al año 2021, así como la imposibilidad de entrenar en sus respectivos lugares de práctica debido a la actual pandemia del coronavirus, afecta a los deportistas en el tema psicológico. Sin competiciones deportivas programadas, la pandemia hace estragos en la salud mental de numerosos atletas. En esta situación, los atletas son más vulnerables y susceptibles a las enfermedades mentales, como dice el ex nadador estadounidense Michael Phelps. Realmente espero que no veamos un aumento en las tasas de suicidio de los atletas debido a esto, porque la salud mental es lo más importante. Nunca hemos visto esto antes. Aplazar fue la decisión correcta, pero me rompe el corazón pensar en los deportistas. La especialista Ángeles Loesa, psicóloga del deporte, explica que los atletas deben tener la capacidad de adaptarse a cualquier cambio. Esto es parte del trabajo psicológico que tienen que realizar para sobrellevar todo tipo de situaciones. Muchos demostrarán quiénes sí han trabajado en el aspecto mental y quiénes no. Los que logren sacar algún beneficio de esta situación seguramente van a tener éxito y conseguirán sus metas. Los deportistas de alto rendimiento están expuestos a sufrir depresión debido a la mirada atenta de los medios o a la sensación constante de tener que rendir al máximo. En general, están sometidos a grandes niveles de estrés porque las expectativas que se tiene de ellos superan, con frecuencia, sus capacidades psicológicas. Ellos mismos se plantean metas que, si no las cumplen, provocan un estado de depresión que pocas veces expresan para no mostrar debilidad. El psicólogo deportivo francés, Maquisha Malidi, comenta, A diferencia de una parada repentina debido a una lesión que puede durar unos pocos meses, toda la agenda deportiva se ha detenido. Por lo tanto, los atletas no tienen nada en qué concentrarse. Sin embargo, los atletas están equipados con las herramientas para enfrentar este problema de frente debido a su estilo de vida deportivo. Debemos contar con la resistencia y la capacidad de adaptación de los atletas. Esto es lo que enfrentan en su vida diaria y en las competiciones. Los atletas de élite saben cómo aceptar los cambios y sacar lo mejor de la situación. Quizá la perseverancia, la paciencia y la resistencia serán las verdaderas ganadoras en este desafío mental.